Tantos años disfrutando entre tus brazos, tantos años entregados solo a ti. Visítanos cuenta nuestra estrella, vamos a ti. Tan solo un adiós yo te daré cuando te vayas, más o menos un instante borrará una eternidad. Y si nos cuento mucho más que mil palabras, y tu despedida más amargo de este plan. Y orarán las estrellas, y siguiendo tu huella, caminarán el camino en el destino de otros brazos. Estarán contigo cuando te hayas ido, y pasará el tiempo como el viento en el destino. Tan solo un adiós yo te daré cuando me vayas, tan solo un instante borrará una eternidad. Tan solo un adiós yo te daré cuando te vayas, y tu despedida más amargo de este plan. Y orarán las estrellas, y siguiendo tu huella, y orarán las estrellas, y siguiendo tu huella, y los lloran las estrellas, y siguiendo tu huella, orarán las estrellas, y tu despedida más amargo de este plan. Y os cuento mucho más que mil palabras, y yo te diré cuando tus sueños, y tú serás tan solo un adiós yo te daré cuando te hayas ido, y pasará el tiempo como el viento en el destino. En el instante, ahora habrá una eternidad. Conce de amor en la vieja ciudad, que la gente en el reto a la vez. Hasta la luna que viene a gozar, a la ventana de una mujer, donde mi fin se vuelva a recordar. Voy que a ver tiempo, y a que yo pasión, aunque mi alma te va a ser un sal, que en la misión es bronca de amor. ¡Gracias!